Y ahora, la molly me mata Las horas, entonces me pasan Y ahora, la molly te reemplaza A mí estoy volao' A mí estoy sedado Ya no bajo el level porque creo que he mutado Ando madrogado Ando más pegado Y eso ya se sabe porque suena en todo lado A mí estoy volao' A mí estoy sedado Ya no bajo el level porque creo que he mutado Ando madrogado Ando más pegado Y eso ya se sabe porque suena en todo lado La reina argentina, de morona hacia la cima Con los ojos colorados, molestando a la vecina Muchas noches subo gira, wiki, ron y codeína Pero a pesar de todo, mi nivel no lo bajé Sigo fresh, mami, vente que ando flex Yo no puedo ser el rey, si la reina no me ve Sigo bien, con el cielo a mi pie Creo que no bajaré, porque me acostumbré Mami, estoy volado, mami, estoy sedado Ya no bajo el level, porque creo que he mutado Mando más drogado, mando más pegado Y eso ya se sabe, porque suena en todos lados Mami, estoy sedado, mami, estoy sedado Ya no bajo el level, porque creo que he mutado Quiero estar a tu lado, porque estoy cambiado Y olvide lo malo, lo dejé en el pasado Y ahora, la molly me mata Las horas, el doce me pasa Y ahora, la molly ya reemplaza Y ahora, la molly ya reemplaza Y ahora, la molly ya reemplaza Y ahora, la molly ya reemplaza